¡Es momento de disfrutar la música de... ¡Es momento de disfrutar la música de... ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Gracias Esta canción Va dedicada para todas las mujeres Que nos tratan mal Fíjate mija, mira Ya ves Tantos errores Tantos malos entendidos Porque te amo Me porto bien No lo admites Lo que hago bien Siempre te parece mal Ya ves Tú me reclamas Esas cosas que no hago Y lo que hago Tú jamás te has enterado Quieres que deje Amistades Si te amo Como dice Por mis defectos La señora perfecta se va ¿Por qué? Por mis defectos Quieres ser libre Y andes en busca de pretextos Quieres que falle Para darle la razón Por mis defectos Voy a llegar Al final de la montaña Igual que yo Te amo a ti Y alguien me ama Por mis defectos También merezco Una oportunidad Lo que para tus ojos Son defectos Para alguien más No A ver ese grito Que se escucha Hasta Guadalajara Ahora como si fuera Un concierto Con las dos manos Arriba león Que se vea Bello, bello, bello Bello, bello Son Y cántala con coraje El sol Por mis defectos La señora perfecta Se va Quieres ser libre Y ande en busca De pretextos Quieres que falle Para darle la razón Por mis defectos Voy a llegar Al final de la montaña Igual que yo Te amo a ti Y alguien me ama Por mis defectos También te merezco Oportunidad Lo que para tus ojos Son defectos Para alguien más No lo serás De la noche Te amo a ti Que gracias Muchas gracias Gracias De antemano Vamos a agradecer La invitación A lo mejor Así es Por venir a visitar Esta hermosa ciudad De León, Guanajuato Donde las mujeres son hermosas Pero además Muy trabajadoras Vámonos Los pequeños musical En acción Hoy este 30 de abril Día del niño Bueno Día de los pequeños Dice Adela Venga ¡Venga! Todo el mundo saltando Dice Que la vive fue Por toda mi ley Hacerla en diferencia de la gente Hoy salí a pasear Voy a algún lugar Voy a avanzar Hoy me olvidaré De la pena fue Que ya quedó en mi alma Al perderte Todo en el ayer Y yo lo dejaré Hoy voy a avanzar ¡Arriba! La banda toca este ritmo Ritmo que me hace olvidar Todas las chivas bonitas Y no se escaparán Arriba Arriba ¡Arriba! Pasan los recuerdos, pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota pronto que en la tarde Haciendo las luces al fin Mi aceta de los sumeros decís Me dicen que hay fracción Las cifras de ochenta y voy a cinto de Llega, lleno de desesperación Pero encontré que ya es tu regresar En todo este tiempo te estuve a extrañar Y ya me recuerdas en la lejanía Siempre amándote a ti Traigo las maletas, cienos de luces Y los sentimientos, cienos de emociones Estando tan lejos, tú me hiciste dar Estuve regresando a ti Y esa va para todas las mujeres Con las manos arriba, todas aplaudiendo ¡Venga! Puedo mirar el fondo de tu alma Más claro que un marantial Puedes sonrisa ser feliz Mi corazón sufrir Mi corazón sufrir Puedo mirar a acariciar Mi cuerpo ya hacer lo que es más Linda, niña, mía, niña, niña, niña Puedo mirar el fondo de mi corazón Linda, niña, mía, por tu sonrisa Te hace labrado como yo Y empieza a desvarear Y empieza a desvarear Y a tus ojos mirar Te hace labrado como yo Pequeño Pequeño Pe, 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 pequeño Linda, niña, mía Ahora esta rolita Se llama Todos tenemos un amor Aquí en León, Guanajuato, oiga ¿Cómo dice? Casi amante Casi amante Casi amante Casi amante Casi amante Casi amante Espera mi regreso Con pocas Cada lunes el amanecer Y en el cuarto Nos amamos Nos obviamos Nos mareamos Para ella nada es demasiado Y no me deja dormir ¿Cómo dice? Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Yo que siempre me estoy yendo con la musiquita Dios me da y el amor me lo quita Y voy tratando de vivir Como un loco que perdió la cordura de a poco Voy colgado de todos los focos Esperando ver su luz Amanece que no es poco Ella loca y yo tan loco Ojalá que en la próxima vida Ella sea mi mujer Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida No te veo brincar, con la mano arriba saltando todo, dice, dice Todos tenemos un amor, todos tenemos un amor Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos marchita la vida Vamos a ver cómo está el ambiente esta noche aquí en León, Guanajuato Fíjense bien Cuando yo diga pequeños, ustedes dicen a huevos Pequeños A huevos Pequeños A huevos Pequeñitos Pequeñotes Eso Vamos a recordar esta melodía que nos vieron a ser en 1993 La Cuca, ahí le va, dice Vámonos ¡Ele! ¡Ele! ¡Ele, mira, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, como tú sabes! La cuca es una rubia, una rubia muy sensua Ella baila la bombia por más espectacula La cuca es una rubia, una rubia muy sensua Ella baila la cumbia por más espectacular Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Y el grito de las mujeres Es la cuca una rubia muy sensual Es la cuca ardiente como un volcán Es la cuca y todos la miran bailar Es la cuca y todos la miran gozar Es la cuca y todos la quieren bailar Es la cuca prefiere la cumbia en el rap A ver mira listo ¿Cómo? Date una vueltita para que te den la narca las viejas A ver, son Fue la cuca Fue la cuca Oye Borrego Oye Borrego Deje les digo Muchachas Esta noche ¡Cena Pancho! Les da mucho coraje ¿Tienes algún saludo especial Borrego? Claro que si Quiero mandar un buen saludo para todas las mujeres Que son divorciadas Y que esta noche Vienen muy felices y contentas Por esa buena actitud que se les caracteriza Arriba las mujeres libres Sí señor Tienen derecho a ser felices No Borrego No les des cuerda No como de que no Las mujeres de aquí de León Son trabajadoras Honestas Se levantan a las 5 de la mañana Y se van al gimnasio ¿Si o no? Ya ves ¿Y para que se van al gimnasio? Vamos a ponerse bien buenas ¿Si o no? Aunque aquí están equivocadas Si uno no busca eso en las mujeres Uno no busca eso Uno busca solamente el corazón ¿Si o no muchachos? Nosotros no nos fijamos en el físico Nomás que sean muy buenas mujeres Como las chicas de León Guanajuato ¡Arriba las mujeres! Oigan ¡Chiquitas! Vamos a presentarles esta melodía Es de nuevo ingreso a las filas De la banda pequeña musical Ojalá les gusta Les guste Perdón Se la presentamos Esta melodía Se llama Tenemos Historia Dice Y suena de esta manera Márcale muy Fíjate Me das un beso En el cachete Mejor Antes me deseas Mi amor Y ahora me dices tú Yo te pregunto ¿Qué? ¿Cómo vas? Y así nos dimos Amigos, amantes A seres distantes Ni nada más Y ahora me dices tú Yo ya no puedo Mirarte igual Y así nos dimos De amigos, amantes A seres distantes Ni nada, nada, nada más Todo esté lejos Aunque me quieras acercar Si yo te siento Un amado Tú me clavas un puñal Antes ya era Más feliz Antes me deseas Duerme Y ahora me dices tú Yo te pregunto ¿Qué? ¿Cómo vas? Y así nos dimos De amigos, amantes A seres distantes Ni nada más Y ahora me dices tú Yo ya no puedo Ni darte igual Y así nos dimos De amigos, amantes A seres distantes Ni nada, nada, nada más El amor El amor No se va El amor El amor Se transforma Se transforma Mi corazón Corazón Te querrá Tú y yo Tú y yo Tenemos Historia Muchas gracias Muchas gracias ¿Les ha gustado? Vamos a continuar con más Dice Así Un año pasa Sin besarte Sin darte amor Sin abrazarte Yo sé Yo sé que tú sientes Lo mismo Pero estoy Cansado De estar Contigo Cuando me llamas Al teléfono Logro fingir Que estoy contento Remediatamente Cuevo La tristeza Inventa 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 De mi cuerpo ¡Hey! Ya estoy ¡Hey! Ven Dímelo Cara A cara Que por ti No siento Nada ¡Hey! 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 Con fotografías No puedo Tomar De mucho menos Dar el amor De tu Porque a la vez Me adora Ya dame A tu Porque adora Ven Tome Nuestro mismo Hablarte En el hogar No muere Pues sentir Tu calor Ven Y asesina La duda De no Volver A verte Nunca Ven En tu Mi amor Ven Por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez que estás Tendré mejor Mirándome de tu mirada Tus sueños Fuemos Tendido en la palma ¡Hey! Ya estoy Lanzado ¡Hey! 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 Tame Tame La duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ok Que levante la mano Quien se ha enamorado Aunque sea una sola vez Esta canción Queremos que saquen su celular Por favor Que graben Esta canción Y no las etiquetan, ¿ok? ¿Sí? A ver que se ven esas luces encendidas Que están grabando en vivo Aquí en el macro Pero tengo mi... Eso 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 Y los que no están grabando Pues hay que levantar la mano Para que nos veamos Eso Y los que no están grabando en vivo Pues hay que levantar la mano Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no De corazón bohemio De fantasías soñadas Deseoso de caricias Con el alma enamorada Con permiso ¿Cómo dice León? Cántele Dice Y te veo mucho mejor Tú sabes, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad y rabias Lo dice todo por ti Hoy este encuentro Tiene mucho de calor Y un poco menos para mí Porque estaba lleno Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que le ganó tu amor Y ese que fue tonto Por el cobarde Yo perdí Que perdí por mí Pero Y no vi todo Y no vi todo Y no vi todo Ni modo, ni modo, que caray, que le vamos a hacer, un saludazo para todos esos bebés, esos niños, hoy en su día, para nuestros hermanitos, nuestros hijos, nuestros primos, a todos esos niños hoy en su día, felicidades, hoy es día de los pequeños, día del niño. Muchas gracias, Dios les bendiga, sean felices, nosotros somos Pequeños Musical, pequeños, un aplauso por favor, para esta gente hermosa, y gracias, si van para Guadalajara, por allá les esperamos, pecharnos una torta ahogada, bien enchilosa. He escuchado una rola de los Pequeños Musical por allá, y si se puede, pues ver un partido de León con Guadalajara, aunque las chivas ganen otra vez. Muchas gracias, sean felices, gracias. Déjame ser el que te amó, antes de lastimarte, antes de ser el cobarde, que a sus brazos te mandó. Hoy este reencuentro, tiene mucho de dolor, que no mandó menos para mí, porque estaba llego, y no vi todo ese amor, que tú me brindaste a mí. Hoy este reencuentro, tiene mucho de dolor, porque sé que me ganó tu amor, que sé que por tonto, por cobarde yo perdí, que perdí por mí, pero... Te 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 perdí por mí, pero... No necesitas a Carlos... ¡Gracias! ¡Azoka! Sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Quieren más en raza! Les tenemos Más sorpresas esta noche Y bueno También vengo con mi compadre El Nachito Morales Nomás préndelo, compadre De ahí abajo Yo los veo como muy cansados, ¿verdad? ¡Qué óvole! Oye ¿Qué pasó? Como que ya están dormidos ¿O qué show?